¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Nos vamos a las definiciones de la categoría? Claro, empezaba ya, entraba la siesta, la definición, esta es la RC2, que lo decíamos, tenía como protagonista a Friesen. Fadula había ganado su lugar, después de una primera vuelta con falla, hizo una muy buena segunda vuelta, pero el problema de una cinta, 5 segundos de penalización, creo que es 5, ¿no? Lo tiraron para atrás. Y en esta definición, en la tanda 5, porque eran dos tandas, tanda 5 y 6 respectivamente, Germán Maune, a quien lo vemos en pantalla, marcaba 3.52.39, 3.49.96 en la siguiente vuelta. Mientras que Werner Friesen marcaba 3.53.68 en la primera, en un andar Ibel y 3.53.20 en el siguiente. Me dijo, me dice Gustavo García, que es casi el equipo de Torque ya, porque interactuó así, que estuviste muy activo en la perrilla, ¿eh? ¿Dónde, ché? Decime, hijo. No, no, estuvimos ahí. ¿Eh? ¿O están blasfemando, cómo es? Están blasfemando. Estuvieron con nuestro compañero Edgar Gilárida, ¿eh? Sí, 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 señor. Esta era la definición de la clase 2, en esta quinta fecha del campeonato nacional, el Petrobras Superprime 2015. Maune que... 4 segundos, punto 7 la diferencia. Fue tranquilo a la final, porque él había ganado las dos primeras vueltas, una diferencia importante, solo que Friesen iba mejorando, ¿no es cierto? De cualquier manera no se entonó para nada, Friesen. Queremos también felicitarle al equipo técnico y humano de Telefuturo, que nos permite la inauguración de un nuevo estudio espectacular. Tenemos una casa permanente, esta es nuestra casa, nuestro estudio se queda acá. Realmente es muy buen lugar. Estamos disfrutando de un lugar privilegiado, en un mega estudio que armó la gente de Telefuturo. Sí, señor. Me preguntan si Rizzo corre este año. Ahí lo vemos a Maune, muy bien, con el Mitsubishi Lancer Evo 9, este auto que en su momento perteneció a Tiago Weller. Tiago, Bailer, campeón nacional de rally, creo que 2012, 2011, 2012. 2011, 2011. 2011, junto a Eduardo Búmez, Tiago. Luego pasó a mano de Germán Maune. Bueno, recordemos que tanto Gerardo Planas como Héctor Omar Rizo tienen la posibilidad de competir en el Trans Chacurrali, porque muchos me preguntaron, con los autos de homologación vencida, los ex-clase 8 y día RC2, y corren como invitados del Petrobras Trans Chacurrali. Como históricos. Como invitados, históricos, como invitados. O sea, ellos pueden ganar la carrera, llevar la copa, y como pioneros, pueden ganar la carrera, llevar la copa, pero no los puntos. Algo parecido a lo que pasó con Domínguez en el rally de Cordillera, que como ya no se inscribió en la primera fecha nacional, con la diferencia de que Domínguez corrió en un auto de homologación normal. Sin embargo, tanto Rizo como Planas pueden correr en sus respectivos forescores y triotas célicas. Esa situación también tiene Germán Russo, que es el tercer pionero que sigue corriendo, y por ahí si algún pionero se quiere inscribir, puede correr con una auto de homologación vencida. Hay una última información, último momento, ya publicada hace unas horas, una hora aproximadamente, a través de las cuentas oficiales del rally paraguayo. Se cambia la fecha para el lanzamiento del Petrobras Trans Chacurrali. ¿En serio? Finalmente. En principio estaba para este miércoles 26, se modifica para el miércoles 2 de septiembre. ¿Será que tienen dudas con el trayecto? ¿Están dudando de algún lugar porque está complicado el Chaco por el agua? ¿Por eso prefieren esperar una semanita más a ver cómo evoluciona y hacer una última verificación? Y lo vamos a charlar con Don Evo Armola seguramente en el transcurso de la semana para que la audiencia de Cocha a la Vista también se entere. Con respecto a... Quiero aprovechar también hablando de cumpleaños. Cumplió 50 años la semana pasada nuestro querido Jorge León Gracia. Amigo. Yo lo he visto más joven que la audiencia no me parece. No se le nota en los 50. Así que de 50 años no es nada. Yo no estoy tan lejos así que no puedo decir mucho. Mirá la caída de Werner Friesen. Que tuvo como navegante a Emilio Fernández. Emilio Fernández no es quien lo navegaba. Juan Batilana en el campeonato nacional. Entre el equipo de... El famoso Pinocho. Ahí están las diferencias. Maune Friesen, primero y segundo respectivamente de la clase 2. A 4 segundos punto 7 quedaba el piloto de campo 9. Esa es la RC2. La RC2. Sí, señor. Terminó ganando. Venimos a piso nuevamente, a nuestro hermoso piso nuevo. Y le vamos a mostrar la RC2. N. N. Sí. La RC2 N. Fueron los pilotos Miguel Ortega y... Víctor Rempel. Víctor Rempel. Quienes eran los dueños de... No solamente la final de la RC2, sino la final del... De la finalísima de la F2. De la 4. De la general. Gran espectáculo ofrecieron estos pilotos. Como bien lo dijo Paco, fueron las grandes figuras en la jornada de hoy. Ahí el público que pudo disfrutar los derrapes de estos Mitsubishi Lancer Evo 10. Entonces, Rempel, que recordemos en esta parte de la definición, marcaba 3.52.7 y 3.49.4. Estos tiempos ya en la definición, ¿verdad? Sí, hablando de personal, se volvió un clásico ya el domo. Se volvió un clásico. Estuvo nuevamente ahí, con la combinación de Álvaro Molas. Y mucha gente aprovechó para enviar mensaje al 7376 hoy en el Rubén Dumont. Sí, señor. Cuando ya le vemos a Miguel Ortega... No, todavía a Rempel. Estamos todavía sobre Rempel. En algunas partes... Se quejó mucho Rempel del estado del circuito. Sí. Muchos también. Uno de los que más se quejó, dices. Sí, porque también se rompió mucho. Claro, por la cantidad de máquinas. Aparte también, ¿sabes qué? El tema de compartir con los UTV, los tacos de los UTV rompen mucho. Por ahí podrían... Si van a seguir compartiendo cosas que ya... Creo que creció tanto UTV que ya merece tener vida propia. Deberían cambiar los neumáticos de los UTV, ¿no es cierto? Recordemos que en la próxima emisión también de Cocha a la Vista tenemos imágenes de la categoría UTV... F2 y F2, ¿verdad? Y la noticia ya con respecto al Petrobras tras Chaco Rally y Rally, para ir adentrándonos en lo que puede hacer la edición 2015 de esta carrera que es la más importante de nuestro automovilismo. Por otro lado, hoy se dio un hecho que habla de la seriedad de la organización, que lastimosamente, que la organización... Dos copilotos dieron positivo al Cotez, por lo cual se le denegó la partida a esas dos tripulaciones. Lo que habla, y estamos hablando de dos autos de muy buen nivel, uno de ellos es un auto top. Entonces, ¿qué pasa? Habla de lo serio, que no porque corra un auto lindo se van a permitir cosas que van en contra del reglamento. Habla muy bien de la organización también eso, a pesar de que nosotros, lo que estábamos ahí, perdimos la posibilidad de ver esos autos en carrera. Pero es realmente un hecho positivo, porque al haber sanciones de esta manera, va a cambiar el tema, Lucho, porque así la gente va a tomar realmente en cuenta de que partida denegada por esa situación. No solamente el piloto, sino el copiloto, porque en este caso, a diferencia de un auto de calle, el piloto y el copiloto tienen responsabilidad sobre la performance del auto, ¿no es cierto? En la calle, de repente, el navegante puede decir tomar, o estar tomado, y solo el piloto sea responsable, o el conductor, perdón. En el caso de una tripulación de rally, ambos cumplen una función importante dentro del auto. Recordemos los tiempos de Ortega, en esta definición de la RC2N, para ganar la categoría. 3.45, Paco, 3.48, perdón, y 3.42, 3.47. 3.48 y 3.47, las vueltas, para ganar la categoría, y ganarla por 6 segundos, punto 4, sobre Víctor Reyes. Hay una confusión también, pero no sé hasta dónde influyó. Rempel se quejó de que, viste que con el cambio que hubo, había un, en el reglamento hablaba que para el mano a mano, normal los autos no iban a volver a la asistencia. Luego, se le manifestó a los pilotos en los boxes, a algunos pilotos, yo fui testigo en uno de los casos, uno de los miembros de la organización, le dijo que finalmente para apurar, o algo así, iba a hacer todo sin asistencia. Pero al final fue con la asistencia. Y Rempel se quejó de que ellos vinieron con un tanque lleno, con cubierta, pero de cualquier manera la diferencia fue importante. Yo no sé si tanto el tanque podía haber marcado. La diferencia porque Ortega estuvo definitivamente más rápido. Pero en la primera vuelta, Rempel con el autocargado, de lafta, y con el auxilio, y el gato, y todo perdió un poco más de tiempo. Ahí está la definición de la RC2N, gran espectáculo en el cierre. Ahí está la diferencia, 6 segundos, punto 4. Y los 4 y pico le hice en la primera vuelta. La diferencia, en la segunda le hizo 2. Increíble, realmente muy buen trabajo de Ortega, que se llevó la clase RC2N, la categoría de los coches de producción. Mientras que en la RC2NL, los finalistas eran Salerno y Antonio Ramos, dos Evo 6. Ramos que ganó toda la tarde y tenía que cerrar, o sea, toda la mañana y... Perdón, toda la mañana y tenía que cerrar a la tarde lo bueno que había mostrado en su clase. Fue un auto muy consistente, navegado por su hijo Santiago. Fue muy apretada la definición, es decir, las diferencias entre Salerno y Núñez. Sí. Se vio una... Muy poca diferencia. El que había metido muy buen tiempo también fue Gonzalo Ortega, el piloto de la Renga, pero había tocado, había sido penalizado con 6 segundos y no pudo llegar a la final. Por ahí Gonzalo también podía terciar y Núñez, Derli Núñez con Cachete Díaz. Sí. ¿Sabes qué? Mirando, Paco, perdón, mirando los tiempos, salvo lo de Antonio Ramos, que lo vemos en pantalla, son muy ajustadas las diferencias. Por ejemplo, por nombrar, Salerno en una vuelta 3.56, 3.59, 3.58, Derli Núñez 4.00, 4.00.7 en la segunda vuelta, Gonzalo Ortega, bien lo decías, 4.00, le cargaron la penalización. Y la segunda vuelta metió un 54. 3.56. 56, bien paso. Y muy ajustado realmente, muy buena categoría, es una categoría que hay que tomarlo en cuenta sobre todo para este certamen del Campeonato de Super Prime. En Rally están penando con la confiabilidad. Exacto. Se están rompiendo mucho los autos. Y con la cantidad de autos también. O sea, se tienen menos autos de la categoría en Rally que en el Super Prime, ¿verdad? Y ahí nos tuvieron los primos Alonso Zapak, Zapak, pero no hacen casi Super Prime. Que apuestan al Rally. Están trabajando todo el Chaco ya. Y hay otros como Kili Estillarrilla que hoy tuvo problemas de pico inyector o como Salerno con Donny Agüero que van directamente o que están haciendo solo el Super Prime. Me decía Kili Estillarrilla que él quiere, necesita un copiloto experimentado para empezar a correr el Rally. que le acorte los caminos para anotar, para hacer la hoja. Y está en la búsqueda de eso para poder cerrar ya también una temporada de Rally, ¿no es cierto? Sobran, faltan todos copilotos y lucho. Por eso están trayendo copilotos extranjeros. Estamos hablando de copilotos de alto nivel, ¿no es cierto? Definitivo. Blas, ya no, Blas Antonio, ya no hizo, mandó las dos vueltas tanto lucho que a pesar de tocar una cinta y tener cinco segundos de penalización igual se las arregló para ganar. No, no tengo en la penalización. Ah, no, perdón, en la segunda vuelta de la definición de clase. Claro, esto. Correcto, perfecto. Sí señor, perdón. 357 y 357 en la segunda vuelta y le cargaron la penalización igual le alcanzó para quedarse con el triunfo. 4-0-1 y 359. Por 1.8 creo que hizo, ganó alto. 6.8 había ganado en la sumatoria de las dos vueltas y con la penalización terminó ganando por un segundo 8. Un segundo 2. Un segundo 2, menos. Un segundo 2. Sin la penalización iba a quedar a 7. Sí, 6.2. Buen trabajo también de Salerno, Lucho. Andan viendo ya los Evo 6, Paco, ¿no? Siguen volando, para la clase son ultra competitivos. Le pelean de igual a igual a los Evo 7, a los Evo 8 y el auto de Antonio Ramos va realmente. Veíamos en las largadas acá, prácticamente le ganaban hasta los Evo 10 en las largadas. Dice que está muy bien relacionado el Evo 6. Entonces en los circuitos cortos así, da que hablar. Bueno, tiempo marcaron. En su momento los Evo 6 fueron los señores fueron las grandes protagonistas del mundial de rally y del nacional de rally. Y del nacional en la general incluso, ¿no? Y ganaban todo. el primer año de Thiago en la RC2, el primer año de la RC2 en L cuando eso era N4 Lai, Thiago con un Evo 10 cero kilómetro que armaron ahí en el equipo DTA, un 6, perdón, un 6 que justamente armó el equipo DTA, terminó, terminaba segundo, tercero en la general, ¿te acuerdas? en base a la confiabilidad y el muy buen trabajo había tenido un gran año y le dio el salto al Evo 9. Fue campeón. Fue campeón en su primer año, pero incluso ganando muchas carreras. Interesante esta categoría para el campeonato nacional de Super Prime y el Petrobras Prechaco que estamos disfrutando ahora con estas imágenes gracias a todo el equipo también de Cocha a la Vista de Telefuturo, cada uno de los camarógrafos a la producción y quienes estuvimos también en todas las jornadas. Ya desde ayer porque ayer comenzó con la verificación, hoy también en estas pruebas. Algunos verificaron esta mañana. Algunos verificaron esta mañana. ¿Qué terminaron la última hora? Kikuchi, por ejemplo. De Saldívar también. Saldívar también porque estaban en... No sé si Saldívar, creo que mandaron el auto ayer. No, no, el de Saldívar ya estaba ayer. Kikuchi. Kikuchi, uno de los que verificaron hoy. A propósito, la próxima semana tendremos estas mismas imágenes pero con autos de tracción sencilla en un resumen también imperdible de Cocha a la Vista de Telefuturo. a propósito de Cocha a la Vista está preparando una gran cobertura para el Pedro Rastras Chaco Rally 2015. Estén atentos a los anuncios que hagamos a través de los programas normales de Cocha a la Vista. Final entonces de la RC2NL cruza la meta Antonio Ramos y aquí está y aquí está la diferencia Paco. 1'27 finalmente con la penalización se quedó con el triunfo Antonio Ramos. Vamos a la pausa. Luego tenemos el mano a mano final y también tenemos el World Relicard para mostrarles. Ya venimos con tu alma puesta de Cocha a la Vista. Gracias por ver el video.